El árbol de mi casa está muy triste Porque se ausentaron, ya la sabe Estoy aquí para representar a mi linda tierra jamarca Estoy aquí para representar al distrito de Independencia Yo soy Carmencita Lara El árbol de mi casa está muy triste Porque se ausentaron, ya la sabe Volaron todas las palomas, volaron todas de su nido Dejándome entristecidos, pobre hay de mí Quien continúa como Carmencita Lara a la siguiente ronda del concurso es... Máxima Castro, felicitaciones ¡Gracias! ¡Gracias!